hola chicos que tal estamos aquí hoy en el canal aparte bueno hoy está el club a tope o sea que hay un chorro de no se puede decir cabrones porque si no youtube te corta el vídeo pero pero de eso hay aquí hoy un taco así que seguramente que dejarán alguna voz por ahí perdida pero no os preocupéis y aparte bueno no estamos aquí tenemos el lujo de contar con dani conocido como ácaro que bueno ya no explicará por qué y que regenta una una empresa que seguro que conocéis la mayoría de los que me vais por el torneo en los torneos de blue ball que sacaron dice así que dan y cuéntanos cómo está muy bien bueno pues aquí encantado de estar con vosotros y bueno a lo que haga falta pues nada pues cuéntanos a caro dais qué es lo que hace mira nosotros nos dedicamos al dado personalizado vale trabajamos dado de 6 de 8 y de 10 estamos ampliando también la gama y lo que nos dedicamos sobre todo es a la personalización del dado para el cliente es decir aparte de los dados de nuestro catálogo de que bastante amplio nos dedicamos sobre todo a las peticiones que tiene cada cliente las necesidades para sus juegos para sus clubes o para sus torneos y claro por eso os comentaba de que seguro que la gente que se mueve por el circuito de blue ball conoce a dani porque bueno que en casi todos los torneos de blue ball pues uno de los regalos que se llevan los jugadores son dados y bueno yo creo que casi todos los de los de españa es seguro pero yo creo que ya es de manera internacional no es si la verdad es que sí que gracias bueno a la gente no que queda contenta con nuestro trabajo prácticamente todos los torneos nacionales cuentan con nosotros también bueno también importantes como el euro bowl de portugal este año si también hacemos bastantes ligas en italia en francia en inglaterra y también estamos estamos vendiendo bastante en eeuu en grandes torneos de allí como la orcla joma como torneos las vegas y también en canadá o sea que vaya que se va a hacer dueño del mundo aquí donde lo veis con su pedazo de perilla madre mía o sea que se ha vuelto un distribuidor medio mundo de dados la verdad que es algo complicado en su momento nosotros desde aquí de la organización de la hispania borgain hemos intentado hacer dado y la verdad que no hay muchas empresas y ya más que no haya mucha o haya poca es que el servicio y la calidad de la atención que nos han prestado pues ha sido cuando menos pues rara no rara y la verdad que con dani tratar además de ser un placer tiene una calidad pues la verdad que muy buena en todo su trabajo y no dudo que sea así que esté distribuyendo a medio mundo nosotros lo que nos centramos en la atención al cliente es decir desde que tú tienes una idea en tu club o en tu torneo nosotros intentamos asesorarte lo máximo posible hasta llegar al dibujo al logo óptimo para que estés contento y claro todo eso salga bien en el dado pero todo no va a salir bien claro cualquier imagen no es válida para un logo en un dado que el tamaño es aproximadamente del dibujo 11 12 milímetros entonces tenemos que afinar bastante claro lo que sí vamos informando al cliente en todo momento del proceso es decir desde que nos mandan la primera idea la vectorización de del logo oportuno las pruebas que hacemos en los dados a los colores que ellos necesitan hasta el resultado final antes de empezar la producción para que el cliente en todo momento sepa cómo va su trabajo y cómo va a ser resultado final vale entonces cualquiera que necesite dado hemos dicho de seis caras de y de 10 y de 8 y de 8 lo único que tiene que hacer es ponerse en contacto contigo decirte la idea incluso tú pues si lo que quiere no está muy definido se lo termina de exacto nosotros inclusive actualizamos los logotipos si el cliente no los tiene terminado y tal no sólo los actualizamos le hacemos pruebas y los vamos modificando hasta que el resultado sea el que el que quiere o sea y bueno esto lo puede hacer cualquiera sea cualquiera te puede mandar un email esto supongo que tendrá unos mínimos no si una producción claro lo que pasa nosotros como lo que queremos es que cualquier cliente pueda tener sus dados los mínimos son muy muy cortitos es decir nosotros no nos dedicamos a la también trabajamos con editoriales de juego y demás pero nos centramos sobre todo en el pequeño cliente es decir para un de 6 personalizado a una cara el mínimo son solamente 30 unidades está muy bien claro para que para que cualquier pequeño club un pequeño grupo de amigos puedan tener sus dados personalizados entre cinco amigos pues nada entonces esa es la idea nuestra de que cualquiera que tenga una idea pueda realizarla en un dado pues la verdad que está muy bien pero bueno ya con tanto tiempo y tanto lo que ha hecho no sólo pues podéis encargarle el dado que necesitéis sino que además ya tiene un catálogo importante de dados así que bueno hemos puesto aquí unos cuantos dados ahora haremos unas pasadas para que lo veáis mejor bueno así que bueno vamos a ir viendo un poco los dados vamos a presentando los que ya tienen catálogo y que bueno ahí si queréis pedir dos dados no si los que del catálogo no tenéis mínimo podéis pedir el exactamente algún dado 220 o 50 que eso ya lo tiene en producción por lo tanto no no estamos en ese mínimo de 30 a 40 de esas y que lo que tenemos sobre todo blue ball no porque hemos hablado de blue ball y bueno blue ball tenemos una gama completa tanto de dados de blog dados raciales y dados especiales del juego sí bueno yo estoy viendo aquí que además los dados no son o sea no son todos dados con una cara sólida o sea con un acabado sólido que tiene como un estilo como de mármol no si tenemos los los dados sólidos propiamente dicho el estilo mármol y el estilo gema que sea como los transparentes exacto exactamente y bueno y para blue ball es espectacular lo que tienen no sólo los dados de bloqueo que ya no sólo con las típicas el típico huevo no y la típica canina o calavera que si no además pues han hecho un montón de dados para bloquear pues o sea que hay uno de corazoncitos no sé que si soy dado para placar con amor placar con amor siempre amor incluso símbolos pues distintos vales más celtas y tal que no tiene nada que ver con con los típicos dados así y no sólo de bloqueo y raciales o sea que hay unos dados de henry con un acabado en oro guapísimo no sino que además para casi todas las tiradas de blue ball tiene aquí un dado o sea está el típico el típico a por ellos no ese uno que es el digamos el dato que va a tirar todo el mundo porque todo el mundo puede hacerlo por ello a un montón de dados que hay aquí dan y que yo que sé por ejemplo esto que es pues mira este por ejemplo sería para el animal salvaje al 2 o más de la sierra mecánica y la sierra este de la moneda y el pito este tenemos el dado de soborno soborno la chica va guay se para las heridas también tenemos uno que también está muy bien con su claro tiene herida leve herida grave la grave lesión permanente y muerto esto muerte enraizarse no todas las tiradas que tenga que hacer para blue ball aquí dan y tiene un dado vale así que si no sabía que existía porque estáis perdiendo tiempo echarle unos al catálogo pero me lo vamos a ver ahora aquí una pasada no sé si no habrá habido alguno en las cajas no de este tipo no yo creo que no lo vaya a ver todo de una pasada ahora eso los racial los de bloqueo y bueno para blue ball tiene todo lo que existe pero también tiene mucho más dado no para claro nosotros también intentamos tener y ampliando la gama para todos los world game vale también tenemos aquí por ejemplo para segunda guerra mundial para todos los juegos de segunda guerra mundial exactamente todos los juegos de segunda guerra mundial contado de seis caras aquí está el dado ruso que está guapísimo tío te ha quedado este eso que es un detalle fino es muy chulo y después pues para muchas divisiones la gana la típica 101 americana seamos alemanes canadienses italianos polacos tenemos también división azul española tenemos británicos tenemos jugoslavos tenemos además si los jugadores quieren sus propias divisiones que son con las que están jugando sin problemas se lo hacemos y aumentamos el catálogo también segunda que aquí tenemos un catálogo aquí después tenemos bueno esto me encantan o sea son una serie de dados de barrios esamos el 6 son de coco blas gustavo bueno peggy todos los personajes no porque son todos 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 los personajes de barrios que lo voy a utilizar vamos sí o sí ya para los juegos que estoy haciendo con los niños de rol que vamos a tirar estos dados porque son vamos una pasada además en un montón de colores muy chulo después tenemos dado también un poco más de mayores esto es un 6 y un símbolo un poco más tal este me mola mucho este porque sólo hay uno porque estamos desarrollando la gama completa de dados del futuro futuro más señores que no se puede decir por qué nos cortan pero si van a desarrollar toda la gama completa y este ha quedado chulísimo también muy guay además con el color metálico sí claro claro pues este personaje así sí 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 mola mucho vale y aquí estoy viendo yo un euforia que es que oscar tiene que estar en buen sitio esto que es lo que hombre porque oscar es un buen amigo y como no puede ser pues le hiciste unos de 10 no hicimos unos de 10 para él muy chulo también de con el símbolo de euforia vale y terminamos con los con las guerras del espacio y guerra guerra espaciales interestelares interestelares que sí bueno y muchos colores no estamos acostumbrados a ver estos dados de ocho caras con el típico el verde y el rojo no para defenderse atacarse claro pero tenemos muchos más aquí si hemos hemos hecho cuatro temáticas diferentes en estos dados que serían los rojos y verdes rojo con símbolos normales después hemos personalizado estos para para rebelde más vale que lo que tienen son sus naves característica y su logo a ostras que guay le esquiva es un es un equi win esquivando y muy chulo claro y bueno las combinaciones de colorelas que las que más os guste no después por ejemplo aquí tenemos para para cazar recompensa con una con sus naves característica y también por supuesto como no puede ser otra forma en la de oscuro hombre hombre faltaría más con un tie con su tie esquivando claro muy chulo y las combinaciones de colores tanto del dado como del color del logo las podemos personalizar yo sé que si yo quiero un kit de estos dados en otro color no tengo que hacer un pedido mínimo sino que no lo hacéis porque ya tiene el diseño igual que todos los dados que nosotros tenemos en catálogo así podéis combinar tanto el color del dado como el color del lobo sin problema la verdad que es importante porque la verdad que en españa se está el hobby está ampliando de una manera brutal sin la cantidad de empresas trabajando y que bueno y que algo tan importante como son los dados en nuestros juegos tener ya en españa también alguien que no lo haga hay alguien como dani que efectivo al cien por cien y es un pedazo de tío que seguro que no vas de froda pues la verdad que es importante quería terminar ya termina yo con un encargo que le hemos hecho nosotros porque como sabráis la hispania y organi están a la vuelta de la esquina y nos organizamos desde aquí desde miniatura y organi organizamos el torneo de infinity y el de aristeia y este año porque de 20 todavía no tiene de 20 estamos en proceso todo se verá para el año que viene pero para este año de seis para aristeia sí vamos a tener y os vamos a regalar a todos los que participáis en el torneo un par de dados rojo y verde el típico rojo y verde del juego vale en gema no sea transparente y bueno con los logos pues un poco los símbolos un poco modificados para que no sea exactamente igual pero que han quedado chulísimo y que bueno si participáis en el torneo tendréis un ser exclusivo de estos dados vale que serán sólo para vosotros y que podréis pues vacinar con vuestros colegas porque esto no lo van a encontrar en otro sitio así que ya sabéis si no habéis apuntado el torneo de aristeia corred porque esto va que vuela y bueno pues dani yo creo que no nos dejamos nada que se anime cada uno con su idea que aquí estamos para echarle un club el logo del club si queréis hacer cositas pues para un juego que esté pensando pues danio puede echar un cable comuniones para que le va a dar echarle unos dados a los niños que se entretengan allí tirando dados hombre bueno señores nos vemos en el próximo vídeo no os perdáis muy importante le tenéis que dar like como si hay los vídeos porque es que yo veo que los veis pues si yo dale al like que no cuesta dinero díselo tú dani te habéis dado un mensaje un poquito de like por favor nos vemos gracias chau